Critican a Bukele y le dicen que se confundió de persona, esta vez capturan a una joven junto a más integrantes, esta sería, Juliana Vásquez, alias, La China. Una joven que aparentemente se dedicaría a importar productos desde Estados Unidos, pero según fuentes policiales esta mujer estaría liderando una pandilla, al ser intervenida en su vivienda. Se le encontró muchos productos que venían desde Estados Unidos, lo más sorprendente fue que dentro de algunos productos habían fajos de dinero, alias La China no logró explicar de qué era ese dinero, y ha sido llevada hasta la fiscalía para que sea investigada, alias La China, ha tratado de explicar ante la fiscalía que ella se dedica a importar productos desde Estados Unidos, y luego los comercializaba en su zona, cuando esta noticia fue publicada. Muchas personas que serían sus clientes, empezaron a exigir que sea dejada en libertad, pero esta mujer cuenta con algunas faltas, y hasta el momento no ha explicado por qué había fajos de dinero dentro de algunos productos que traía desde Estados Unidos, según fuentes policiales, esta mujer usaba este negocio como fachada, para evadir a las autoridades. ¿Qué opinas tú, crees que Bukele se confundió, y capturaron a alguien inocente?